¿Qué digo que va a haber guerra civil en Haití? Me pregunta Adán Franco. No lo sé, no lo sé, pero aquí hay una cosa interesante que dice, así que... Si no lo pensamos parece muy fácil. Voy. Dice Adán, ¿por qué el mundo sólo observa lo que a todas luces es una tragedia? ¿Qué propones? ¿Entrar con tropas a poner el orden desde fuera violentando la soberanía y el derecho a la libre determinación del primer país independiente de América Latina? ¿Qué puede hacer el mundo? Sí, es una tragedia horrorosa lo que está pasando en Haití, es totalmente absurdo, es un estado ya más allá de un estado fallido, es un estado inexistente. Las élites me imagino que siguen logrando defenderse con sus fuerzas de seguridad que los tienen allí porque son privilegiados las fuerzas de seguridad de las élites haitianas, pero lo que está pasando fuera de los castillos de la Máscara de la Muerte Roja, en donde está viviendo la élite, si es que no han huido de Haití, no lo sé. Es aterrador, es simplemente la ley de la selva, la absoluta y total ley de la selva, la verdadera ley de la selva, para que te recuerden, para que te digan, ay no, si es que los anarquistas creemos que sin gobierno, uy, todo va a funcionar muy bien, ya, sí, hombre, ya vas. Entonces, ¿qué propones que se haga? Entrar con tropas, matar gente, entrar matando gente, porque si tú entras a poner orden en Haití, tienes que entrar matando gente. No puedes entrar con algodón de azúcar y florecitas y piruletas de este tamaño, así, colores seductores, ¿no? No, entras con una fuerza armada invasora sólida, que ataque a los delincuentes, que imponga orden, que mate a muchos, y luego, ¿qué haces? Te has convertido en la fuerza invasora, que vas a ser el enemigo, no solo de los malos, sino que los buenos, las víctimas, también te van a decir, oye, tú, ¿ahora qué? Tú eres la ocupación, tú, ¿qué me vienes a salvar? No nos dedicamos a hablar basura de Estados Unidos porque quiere salvar la democracia en otros países. Bueno, ¿ahora qué? Lo vamos a hacer nosotros. Es un acertijo enormemente complicado, enormemente difícil, que nos impone análisis morales de una complejidad enorme, y no nos lleva a soluciones, no nos lleva a soluciones. No sé qué se puede hacer con Haití, ciertamente debería hacerse más, no sé qué, pero de pronto la gente lo ve muy fácil, en plan, pues, ¿por qué nadie hace nada? Pues, que no se puede, es que hacer algo es muy difícil. Es de los problemas insolubles, o de los problemas que se ven de una complejidad enorme, como el caso Israel-Palestina, o como el problema de la inmigración ilegal en Europa, ¿no? O en Estados Unidos, que son los principales receptores de inmigración irregular. Hay que hacer algo, sin duda, pero nadie sabe exactamente qué hacer para darle solución al problema. Subtítulos para los problemas insolatariados. ¡Gracias!